Saludos camaradas, es lo mismo pero revolcado, en la lista del Vasco Aguirre destacan varios regresos Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa vuelve Paco Memo cuando parecía su ciclo ya había acabado César Monte, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Rodrigo Huescas, Brian González, Jesús Orozco y Jesús Angulo en la defensa, en el centro del campo En el medio campo, Obed Vargas, el jovencito del Seattle Sonder que ha demostrado cosas buenas en la MLS Veremos si al final es un parámetro la liga, lo quieren traer como reemplazo natural para Edson en caso de que no esté Álvarez vuelve, Romo El Piojo Alvarado, Charlie Rodríguez, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz y Diego Factor Lainez para la media cancha Arriba en el ataque, César El Chino Huerta, Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Osiel Herrera, Berter Amel que aparece por primera vez Henry Labomba Martín, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez que vuelve merecidamente Y Andrés Guardado que viene para su homenaje Por lo que he leído en los comentarios, no les ha gustado esta lista, para ustedes, quién faltó, quién sobró, sobre todo en estos llamados por el Vasco Aguirre Mientras tanto el Tuca hizo una dura acusación, cree que al Vasco ya le impusieron jugadores No me gusta, ¿dónde está el cambio? ¿Cómo dicen? Generacional Ándale, y traigo a Ochoa Eso fue del ciclo anterior No, 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 esta es una decisión de la directiva independiente del entrenador Era con Jimmy y es con el que sea Y es ahorita con Aguirre pensando en el Mundial 2030 Por esto trae a Rafa Márquez Para que él aprenda en este momento las cosas que tiene que aprender de Javier Aguirre para llegar al Mundial 2030 ¿Entonces le están imponiendo a Javier Aguirre cosas en la selección? No Pues te apuesto lo que tú quieras Yo te apuesto lo que quieras Javier Aguirre no se va a dejar intimidar por nadie Yo te apuesto lo que tú quieras Aparte, aparte, dime una cosa ¿Dónde está el portero titular de la Copa América? De México No está También criticó el Moletur Y tengo que traer un tipo Nada más porque la publicidad le va a dar Y te voy a decir una cosa En Puebla no va a ir nadie Al méndigo partido Molero Que está presentando Un equipo de España Que la verdad Da vergüenza Su trayectoria de este equipo No es para que estén arrastrando lo que hoy arrastran Y vienen a llegar un día antes Y a jugar al otro día ¿Qué esperas de esto? Último lugar de la tabla española Feitelson explotó por la convocatoria de Ochoa Yo sí estoy sorprendido realmente Iba a decir enfadado Pero me parece un retroceso Llamar a Guillermo Ochoa Con todo respeto Creo que sus mejores años ya pasaron Vamos a ver qué tal se ponen los pantalones Javier Cuando tenga que definir entre Malagón y Ochoa Ahora que tenga que enfrentar a Estados Unidos Vamos a ver Qué decisión toma Para mí En este momento Malagón es mejor portero que Guillermo Dijo Feitelson ¿Qué les parece? Berter Amen Habló de su primer llamado Sí, la verdad que estoy muy contento Yo trato de dar el máximo en donde me toque Después obviamente son decisiones que toman los cuerpos técnicos En este caso toda la selección Yo siempre voy a tratar de aportar de donde me pongan Los pocos días que estemos los jugadores Que podamos ir a la selección Trabajar, insistir Hay que apuntar a trabajar lo máximo Y nada Y obviamente también disfrutar Que al fin y al cabo estás en la selección Estás parado Si estás ahí es por algo es Confío mucho en el proceso que están haciendo Hermosillo Y Miguel Herrera Están de acuerdo con esta incorporación Berterame tiene jugando cuánto tiempo en Monterrey ¿Y qué ha pasado con Berterame? Ya quiero ver que a un mexicano le den tanta oportunidad Como se la dieron a Berterame No se las dan, hombre Son tres juegos y lo quitan y va Llamar a Berterame Hoy Yo creo más por lo que está sucediendo En el caso de Berterame Era un momento de decir Bueno, en este momento no hay necesidad El francotirador de récord avisa Que podría haber una nueva revolución En el arbitraje de México Un grupo de árbitros No están de acuerdo con sus actuales jefes Hay mucha inconformidad Por varios factores Entre ellos que tienen a algunos de favoritos Un parón No es descabellado Buscando Que estos salgan Dice El mismo Roberto Carlos se acordó de México Pero no por algo agradable Lamentablemente Lo que más me preocupa Es la imagen del fútbol español En el campo que sea Lo que vi Es algo que no debe pasar Vamos a esperar Que se tomen las decisiones necesarias En un partido De esta grandeza Mira que tengo cariño por el atle Por su gente Pero lo de ayer No es normal La imagen es brutal Creo que vi eso En un partido de México Dijo Roberto Luego de que gente encapuchada Apareciera en el grupo de animación Del Atlético Y le tirara cosas a Courtois Y estas son Las noticias Al menos por ahora Señoras y señores Revienten un buen me gusta Para apoyar el contenido Suscríbanse Para andar bien atentos Todos los días Gracias por ver Y aquí nos vemos Más tarde En un nuevo video Ánimo